Música Mucho calor, eso seguro Se está pasando fatal Yo me estoy asando personalmente El caballo que se cuenta Caballo igual Estamos todos a esa época ¿Cómo se llama? Yo Juan Dígame Juan ¿Tiene usted recuerdos de cuando era joven del Capitán Trueno? Pues sí, tengo hasta cuentos en mi casa ¿Sí? Me gustaba leerlos, ¿no? Tengo un cajetón de cuantos ahí ¿A cuánto le salía? ¿Cuánto valía uno? Yo no me acuerdo cuánto valía Nada, muy poquillo ¿Qué le parece que se haya rodado? Está esto muy bien aquí Está bien Me parece bien, ¿verdad? ¿Sabéis algo del Capitán Trueno? ¿Habéis leído algo? No, no hemos leído nada Estuvimos haciendo el Castig Bueno, haciendo cola en el Castig Porque No hubo suerte No hubo suerte Ni entrar Llama a Marta O llamo a Marta Y los vemos Pero me ponen Me suben dos arriba Y los abajo Pero es que no pasa nada Te digo para que Simplemente porque me lo han dicho ellos Pero sí que lo hablamos Y le digo para que Tendrá que quitar que ese, ¿no? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bienvenidos, rodamos! Bien, escucha una cosa. ¿La película? Hola. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te has dado cuenta que se presentó al casting? Al casting, sí. ¿Y cómo fue ese día? En principio yo tuve suerte porque entré de los primeros, pero luego un desastre. Hubo mucha gente, mucho eso, y la verdad es que se quedó mucha gente en la calle. ¿Bueno, pero usted ha tenido suerte? Bueno, suerte no, me la busqué. ¿Sabe esta tarde lo que tiene que hacer un poco? Me han dicho que voy de... ¿cómo es esto? De Guardia Real. ¿Has enseñado el vestuario o algo? No, vestuario de ropa árabe o algo de eso. Bueno, y ya por último, ¿conoces algo del Capitán Trueno? ¿Has leído algo? Pues te veo de pequeño. ¿Tienes un recuerdo? Sí, claro. ¿Te gustaba algún personaje más que otro? A mi goleada. Claro. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Nada. Y... acción. ¡Cortamos, gracias! No te dejo tomar ya más de esta escena. Es que si no, destripamos la mía llora. Si no, la espada ha hecho así. Así voy ya.